Hola, gente. Bienvenidos a Sacándole el Jugo, nuestro podcast. Y hoy estamos aquí con una persona que yo no conocía. Bueno, tengo que presentarme, perdón. ¿A qué momento uno deja de presentarse? ¿Nunca? Lo que pasa es que el que está escuchando por primera vez no sabe quiénes somos. Entonces, mi nombre es Dominique Barcausen, fundadora de Vita, Audien, Fit. ¿Y tú? Yo soy Maeno y yo firmo los cheques de una agencia que se llama Maeno Enco, que es encargada de producción de eventos y comunicación. ¿Y a quién tenemos hoy? Ah, ok. Hola, señores. Miren, hoy nosotros tenemos una gente que yo me siento un anciano. Nosotros tenemos... Bueno, yo le voy a hacer primero como la historia. Él es, digamos que como una persona famosa de un mundo que yo desconozco, que se llama TikTok. Y yo creo que ese es como el punto de lo que... Ese es como nuestro gran tema de hoy. Pero él se llama Mikael Azar. ¿Lo dije bien? Sí. Él se llama Mikael Azar. El niño tiene 19 años. Es graduado de Luxemundo y yo me gradué ahí también, pero yo creo que tú estaban haciendo cuando yo me gradué. Y él está en su segundo semestre de arquitectura. Y nosotros vamos a hablar con él, básicamente, de un mundo que yo entré hace poco y Vita y yo estábamos hablando nosotros de eso, pero no nosotros solamente. Está hablando el mundo. El problema es que es un mundo que nosotros no necesariamente vemos todos los días, pero que tenemos que estar atentos a él. Y sobre todo, en mi caso y en mi negocio, que nosotros trabajamos en comunicación, es importantísimo saberlo. Y en el caso de Vita, también. Y en el caso de todos ustedes, señores, porque no debemos dejar nunca de tratar de conocer las cosas nuevas que están viniendo. Y ese yo creo que es el principal... ¿Principar? ¡Ay, yo soy del sur! ¡Principar, qué fino! Es el principal tema que le pasa a mucha gente cuando va cogiendo años. Que es que se rehúsa a aprender cosas nuevas y en ese no aprender cosas nuevas y que generalmente se queda atrás. Y ese gran tema es el TikTok. Vita, ¿tú sabes lo que es TikTok? Yo sé lo que es porque yo tengo TikTok. Me pueden seguir Vita Healthy, pero yo no soy famosa como él. Para los que no saben lo que es TikTok, TikTok es una red social. Es lo que viene siendo como el nuevo Instagram o el nuevo Snapchat, pero no es ninguna de las dos cosas. Es una aplicación y me voy a poner a leer lo que busqué como para que se note que yo hice mi tarea. Es una aplicación que permite crear, editar y subir videos y selfies musicales de 15 segundos hasta un minuto, pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un fondo musical. Es la segunda aplicación más descargada del mundo luego de WhatsApp. La tercera es Instagram y luego va el Messenger de Facebook. Y es una plataforma para compartir videos cortos. Yo estaba en shock cuando vi que era la segunda. O sea, yo pensé que Instagram estaba encima. No, 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 no. TikTok es la segunda a nivel mundial. Instagram es como la quinta yo estaba viendo, ¿no? Instagram ya... Él está en shock también, porque él no lo sabía. Yo no sabía nada. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué me voy a hablar con Micael? Bueno, porque cuando yo bajé TikTok, yo me puse... Lo bueno de TikTok es, o por lo menos lo que la gente se va a decir, es que la gente se hace famosa... Los videos se hacen virales muy rápido. Y yo me he dado cuenta que él es muy inteligente, la aplicación. O sea, me conoce muy bien. Porque ellos tienen, igualito que tienen Instagram, como un Discovery, ahí tú vas viendo como video, pero ellos también se llevan mucho como de tu locación. Entonces, te van saliendo y ahí tú le vas dando como... Sí, a mí me sale gente de aquí, como en general. Entonces, tú me saliste, me dio muchísima risa los videos tuyos, y de ahí, o sea, como que empezó todo un mundo alrededor de TikTok. O sea, que él es un TikToker. Él es un TikToker. Él es arquitecto slash TikToker. Pero vamos a dejarlo hablar, porque yo no fui una. Ok, dale, dale. No queremos saber cómo tú empezaste. O sea, ¿qué es TikTok? ¿Es lo que yo expliqué o cómo tú lo ves? Bueno, básicamente es eso, pero yo tampoco sé, en verdad, porque yo empecé, fue en noviembre. ¿Cuándo? En noviembre. O sea, hace cuatro meses. Nada. Sí. Y yo ni siquiera tenía pensado descargarme TikTok. Eso fue. Perdón, mira, fue un TikTok. ¿Por qué abrí TikTok, señores? Perdón. Y esta vaina, el sonido se le explota. Sí. Y mi prima me dijo como que, hey, bájate TikTok, que eso es un pila chulo, vamos a subir videos. Y yo dije, mmm, no me interesa. Pero ella me hizo grabar un TikTok con ella. Y yo como que, wow, qué chulo. Y después, yo me hice mi cuenta. Y subí un video en casa de mi abuela de, ah, esta persona y esta persona que se parecen a mí, dije. Y después salí yo, I'm Ryan and my life is kind of crazy. Y me estoy riendo porque yo creo que yo lo vi. Y eso cogió pila de views. Y yo estaba como que, hey, en verdad, yo puedo hacer más videos, a ver cómo me va. Y poco a poco, yo fui ganando followers. Y gente que me decía, ay, suben más TikToks. Y yo dije, mmm, ¿está bien? Y seguí subiendo. O sea, y ya él tiene casi, creo que 80 mil seguidores. Creo. Eso era lo que yo quería buscar. Tú ni sabes cuántos seguidores tú tienes. Es por ahí 70 y pico mil. Mira, yo lo tengo abierto a esta cosa. Ay, Dios mío. Señor, yo no sé. Perdón. No, Vita, no sé. Él tiene muchos seguidores. No, es 70 y pico mil. Y lo que te quiero decir con esto es que si tú empezaste eso en noviembre, estamos hablando de menos de seis meses con la cuenta. Yo tengo creo que 80 y pico mil en Instagram y tengo como seis años con mi cuenta. Yo estoy, yo estoy estancado en lo mío. Yo creo que hace como cinco. Entonces, pero mira qué rápido tú pudiste crecer. Yo lo que quiero saber es, ¿a dónde tú, a dónde vas con eso? ¿Tú quieres hacer algo más allá? ¿Tú vas a seguir haciendo TikTok? No sé, como que, ¿dónde tú ves que va TikTok en general? Está como profunda mi pregunta. Sí. Bueno, en verdad, yo veo TikTok como, como si fuera mi finsta. Un finsta, perdón. Pausa, señores. Para los que no saben, lo que es un finsta. Es un finsta. Explica tú lo que es un finsta. Explica tú lo que es un finsta. Eso es como una segunda cuenta de Instagram que uno tiene con la gente más cercana, que uno sube cualquier porquería que se le ocurra. Cualquier foto. Tú recién levantado o tú asumado. Lo que sea. Como un close friends, más o menos. Ajá, por ahí. Y entonces tú ves tu TikTok como tu finsta. Ajá, es como para desahogarme. Pero está llegando a mucha gente. Ajá. O sea, pero tú te has, o sea, como que tú te has puesto a pensar lo que tú has logrado por medio de tu cuenta. Yo me doy, o sea, yo lo veo como que mucha gente se hace eco de las cosas que tú haces, de las cosas que tú dices. Mucha gente te, te, o sea, ya, como yo me doy cuenta que, sobre todo, es mucho más real las cosas que pasan en TikTok. Porque la gente no le da como vergüenza de decir lo que piensa, lo que sienta. No hay filtro. Pero no desde el punto de vista tuyo subiendo tu video, sino de la gente que te sigue, sube un video tuyo, o diciéndote que te ama, o diciéndote de lo bueno, o del bien que le dio el mensaje de lo que tú pusiste. Entonces, eso tú no lo ves en otra red social. Como que la gente, y sobre todo el dominicano, como que no le gusta demostrar ni decir que yo admiro a nadie, o que a mí me gusta nada que haga, y mucho menos alguien de aquí, o sea, de tu mismo país. Lo cual eso quiere decir que es algo tan muy aplaudible, como para esta nueva generación que de verdad no le importa. O sea, yo me di cuenta que a ti y a muchos de los grupos de los tiktokers lo ven como un Jonas Brothers, como nos lo veía la gente de mi edad. Y estaba hablando con Mageno que ustedes son como un grupo. O sea, como que ya tú sabes quiénes son los famosos, y tú te juntas con ellas. Es así. Tienen un grupo, yo me imagino. Pero ese es un grupo que se hizo por los tiktokers, ¿o se hizo? O sea, lo hicimos, yo empecé tiktok así solo, dije, ah, diversión. Y después yo veía que había más gente que subía tiktoks y que también se estaban haciendo como famosos. Y eventualmente, ¿se unieron? Nos unimos, como que hicimos un grupo de whatsapp. ¿No se conocían? No nos conocíamos. Y estábamos como que, ok, vamos a conocernos. Y nos juntamos. Y empezamos a grabar tiktoks. Y a la gente le encantó. Claro, todos los famosos juntos. En video. Y básicamente eso. O sea, y por ahí, o sea, pero ya han creado una amistad básicamente por eso. Exactamente. Señores, ustedes ven, o sea, tiktok uniendo el mundo. ¿Y qué recomendación tú le das a una persona que no se abusala? Por ejemplo, yo no la sé usar, yo nada más sé punchar y me salen algunas cosas. Tú quieres un tutorial. Vita le encanta sacar cosas agrarias. No, yo no la sé. Me encanta. Ella la va a sacar ya para que le den tutorial. No, sino alguien que está escuchando esto ahora mismo y quiere empezar a usarla. ¿Hay algún truco o alguna recomendación? ¿O it's only como que be you? Y haz lo que tú quieras. Depende del contenido que tú quieras hacer. Porque hay gente que... Yo tengo un amigo, Miguel Arenas, que es del grupo. Y él lo que hace son transitions. Que hace un video. Que son transitions. Que tú como que lo grabas y después es como, fuck, y deja de grabar. Y después empieza a grabar. Y... Sí. Vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama él? Miguel Arenas. Yo lo sigo. Yo sé el de los Overlay. Ajá. Oh, pero bueno. You're in this. Yo estoy full en TikTok. Yo lo veo. Pero los transitions, tú no lo haces en el mismo video. Eso después se edita. Porque yo no entiendo cómo tú cambias de una vaina a otra tan rápido. O es editado. Eso tiene un truco. En el mismo video. Explícame. Ok. Ya yo soy vita. Ahora yo quiero saber. Ok. Digamos que... Por ejemplo, tú estás grabando tu video en el espejo. Ajá. Y tú empiezas a grabar. Y después haces así. Fua. Y deja de grabar justo en el medio del movimiento. Ok. Y eso se queda como a mitad. Y después, en la otra escena, tú empiezas a grabar moviendo el celular. Tú haces... Y se juntan. Ya entendí. Y se juntan. Y ese movimiento hace ver como si simplemente... Pero tú, es un truco. Es un truco. A él le tomó, me imagino que algo... Un par de intentos a lograrlo. O le salió quizá un día y después le dijo, oh, pero tú estás chulo. Y después le volvió a hacer. Una pregunta. El lema de TikTok, yo lo estaba viendo, es todo enfocado como a lo real. Yo creo que eso viene siendo como una manera como de caerle arriba a lo falso que viene siendo Instagram. Eso es... O sea, ¿ustedes hicieron esa migración de coger para TikTok saliéndole, huyendo a eso de Instagram? ¿O cómo es tu generación ahora? Porque yo me fijo y ustedes, todo lo que son de TikTok. O sea, Instagram, ustedes no le dan ningún tipo de seguimiento. Pero en su Instagram es otra cosa. Ya lo vi. Sí, claro. Es como clean. Porque el TikTok es su fin. Y bonito. Porque ahora tú las redes como que las estás poniendo para lo que es cada red. Entonces, eso es así. O sea, ¿cómo? ¿Por qué utilizan más TikTok ahora mismo y no Instagram o no otras redes sociales? Bueno, en verdad, yo diría que porque TikTok uno puede ser como más libre. Y uno hace lo que uno quiera. Bueno, no tan libre. Pero es muy libre. Sí, te era muy libre. O sea, wow. Porque eres más libre. Hay muchos videos que me han borrado. Sí. ¿Quién te lo borra a TikTok? TikTok. Dije, porque son... Muy explícitos. Muy explícitos. Y... Pero TikTok en general, uno puede ser más libre, uno puede ser más outspoken. Y yo uso Instagram como... ¿Cómo pasó a mí? Fotobornita. Como tu galería de arte. Paso a mi galería de arte. Exacto. Sí, yo vi porque él tiene seis mil y pico de followers en Instagram. Y setenta mil y pico. O sea, es la diferencia grande. ¿Qué video tú entiendes que tú subiste que fue como que se hizo como que hizo un boom? Dilo, cuéntalo. Ya ya lo he visto. Bueno, yo tengo un video que tiene 1.1 millón de views. Que yo estoy con la canción de Never Enough. Perdón. Todo el mundo lo va a buscar. Sí, sí. Entonces, yo pongo los textos. Le pongo, dije, 2007. Y una berenjena. Dije, Never. Ya lo vi. Después, dije, 2014. Never. Y después, 2018. Que fue cuando yo salí del clóset. Y pongo pilas de berenjena. Que Never Enough. Una pregunta. Y yo vi una muy chula, perdón. Que tú subiste como que dos mil, no sé qué, y tú te parabas ahí. Ajá. Fue como que. Ah, sí, sí. It's complicated. Una cosa así. Lo estoy pensando. Y después, 2019 creo que fue. Ajá. ¿Cómo ustedes se enteran de los challenge? O sea, porque yo veo que todo es como que igual. Todo es lo mismo. Ajá. Entonces, todo se repite. Pero eso empieza por una persona. Digamos que, ¿quién da ese trend? O sea, ¿de dónde llega? O eso llega a ti porque tú sigues mucha gente. O sea, ¿cómo? Porque es que son demasiado cosas. ¿Cómo, cómo keep up? Bueno. Eso está complicado porque yo nunca sé de dónde vienen los trends. Yo nada más me entero que es un trend porque yo veo que me sale en el For You gente que está haciendo lo mismo, lo gringo, lo de aquí. Y yo, oh. Y busco el sound a ver los videos que tiene ese sound y veo que actually es un trend. Y yo, oh. Yo no hago mucho trends, pero hay veces que a mí me gusta hacer como los trends. Y así uno se entera. Simplemente cuando tuve un video que tú digas, ah, esto yo lo evito antes. Tú le das el sound y ve de qué se trata. Apareció una cosa nueva. Señora, yo creo que deberíamos hacer un tutorial. Hay que hacerlo. Una pregunta y es el tema monetario. ¿Tú le has sacado algún tipo de beneficio utilizando TikTok o simplemente como tú dices un for fun hasta ahora o tú piensas sacar algún tipo de beneficio? ¿Me están sacando dinero a TikTok? Porque yo creo que hay como un hate alrededor de eso. Yo estaba leyendo que TikTok tiene anuncios. Sí, a mí me sale muchísimo anuncio. A mí me sale muchísimo anuncio. Entonces, como que de ahí es que se genera dinero, pero no sé si ustedes como usuarios ganan dinero. No, eso no es como YouTube. Pero lo que yo me pregunto es, con este bundle influencer, todavía no hay influencer tiktoker, por lo menos tú has visto influencers que tú sigas que apoyen marcas. Porque yo estaba viendo los otros días lo de cosas de la Coca-Cola y los mentos. Pero yo te apuesto que Coca-Cola no está pagando por eso, porque eso es malo para la marca. Pero ahora tú nada más ves metiéndole mentos a la Coca-Cola por todo TikTok. Para que salga. Para que se aplode y los ondean. O sea, tú no has visto que estén cobrando por eso. No. Ningún de ustedes, WhatsApp, tu grupito, nadie. Por lo menos, por TikTok, tal vez, Miguel. ¿Por qué él es tan famoso? Él es muy famoso. Yo no entiendo. Él es súper famoso. Por ser bonito y straight. Pero tú eres bonito. Y ya. Había todo un pulto con ustedes. Había todo un pulto con ustedes, que ustedes tenían amores. Yo me tiré todo el chisme. De verdad, yo estoy full. Había como un chisme. ¿Verdad? Cuéntamelo, porque no me sé bien el detalle, pero había un chisme. El triángulo amoroso. Ajá. Y había una muchacha. Ajá. Dale, Chercha, no. Cherchibula. Ajá, Cherchibula. No, pero yo me siento aterrante. Cherchibula, mira tú, yo sabía. Yo le dije que se cambie el nombre, porque la gente la va a conocer como Cherchibula y no como Lorena Selman. Yo sé quién es ella. Es verdad. Mira, Cherchibula. Yo pensaba que Cherchibula era como un bocado, como que era una comunidad de gente dentro de esa cuenta. Chercha y burla. Chercha y burla. Ok. Es así. Cuéntanos ese triángulo amoroso. Y nada, fue, es como que Lorena, yo le gustó a Lorena, pero a mí me gusta Miguel, pero a Miguel le gusta Lorena. Entonces, hacemos TikTok sobre eso y a la gente le encanta. O sea, eso ha sido una novela que ustedes han creado ficticia. Pero, it's not real. Es una novela ficticia. Eso está riendo. Es semi-ficticia. Ahí hay algo. Es semi-ficticia. Es ficticia, no tan ficticia. Y ustedes le están sacando provecho en los videos. Él no lo va a decir. Bueno, tal vez no sea ficticia. Ah, pues mira, ahí está. Ok, ok. Ya andando un poco como más profundo, porque no hemos reído mucho. Tú, tú has, tú te has dado cuenta, o sea, que eso también es una pregunta sobre todo por tu generación. Tú te has dado cuenta, tal vez, cómo el tú ser tan abierto, no solamente con el tema de tu sexualidad, sino tan abierto en las cosas que tú dices, en las cosas que tú haces, cómo tú has inspirado gente dentro de la comunidad, o por ti tú no te escriben tanto al respecto, o tú has tenido un impacto positivo. ¿O negativo en eso? Sí. Mucha gente, bueno, primero en... ¿Cómo que se dice? ¿Tu círculo? El bio. Ajá. Entonces, está la foto y abajo, edit profile, ahí hay un botoncito que tú le puedes dar y te lleva directo a Instagram. Ajá, o a YouTube, o a varias cosas. Por eso es que yo he estado ganando followers en Instagram, no tanto como en TikTok, pero un ching. Ah, porque está, ya entendí. Ok. Entonces, la gente, hay gente de la comunidad que me escribe por Instagram diciéndome como que, ah, ve tus TikToks, fue como el último empujoncito que yo necesitaba para salir del clóset. O, ah, tú me inspiraste a decirle a mis amigos, que yo creo que yo cuánto, gracias. Y yo me quedo como que, wow, en verdad, eso me toca profundo porque yo siento que como estoy haciendo una diferencia, como que estoy haciendo una diferencia, también siendo parte de esta sociedad tercermundista y conservadora, que pueda haber como que ese ching de esperanza. No sé si... No sé si... ¿Ustedes le llegan? Sí, claro. Sí, le llegamos, claro. Le llegamos. No, o sea, eso era... No, que aunque sean funny videos, tú estás tocando... Es que yo creo que el problema que muchas veces nosotros pasamos es que la gente cree que por tú no verle sentido a algo, no tiene ningún sentido. En realidad puede tener un gran sentido mucho más allá porque yo no creo... Es también como un tema que es para tocarlo en otro momento, que es que si tú no le hablas a la gente como le interesa que le hablen, entonces nunca le va a interesar un tema. O sea, yo no creo que a un muchacho de 17, de 15 años, de 14 años, le va a interesar a hablar de los derechos, en este caso, de los derechos gay, de una manera que se lo venga a decir un señor de 50 años, sino que se lo diga a una persona con quien ellos se identifiquen. De 19. Aunque sea en base a chiste, no vea solamente el chiste, vea lo que ese chiste puede llegar a ser. Exacto. Entonces, eso es algo muy bonito y es algo también como que para aplaudirte porque tú haciendo reír a la gente o de una manera tal vez que tú no lo pensaste, tú le estás llegando gente que no tiene lo mismo, vamos a decir, la misma posibilidad de que tienes tú o que tenemos ninguno de nosotros y eso es, o sea, eso es bueno y te lo aplaudo. Difundiendo como un mensaje. Tú estás aquí. Y tú también como que difundes todo tipo de mensajes porque tú difundes, o sea, yo me he dado cuenta también que tú hablas mucho de tu carrera dentro de los TikToks, que dan muchísimas, que dan muchísimas reír y también, o sea, mañana tú puedes estar inspirando a alguien para que tú de arquitectura, porque yo vi que tú desbarataste una maqueta los otros días. Ajá. Entonces, ¿qué te tomó seguro que mucho tiempo a hacer? Bastante. Eso fue... Y hablando de, más o menos por la misma línea, ¿qué dicen tus padres? O la gente ha llegado a ti, o sea, ¿cómo han... O ellos no se integran de los videos tuyos de TikTok. De TikTok, bueno... Yo vi a tu mamá en uno. Sí, mami salió en uno. Papi y mami, ellos no usan TikTok. Ellos ya son ya demasiado viejos. Pero ellos saben que yo uso TikTok. No saben lo que es, pero ellos con qué. Ah, ok. TikTok. Ahorita está todo en un restaurante y le dicen, ¡fulano! Pero es que esos videos lo tienen que mandar muchísimo. O sea, yo nunca les he llegado de que un video tuyo de que, muchachos, mire este video que me llegó nunca. Nunca. A ver, señores. Que yo sepa. No pasan idea. Lo que pasa es que tú tienes como que download de TikTok. Es facilísimo. Pero es facilísimo. No, tú lo puedes download. Yo vivo download. Yo tengo un folder grandísimo de video. Por ejemplo, mi tía. Mi tía tiene TikTok. Ajá. Y ella se hizo una cuenta para darme follow, para ver mi video. Que tú no sepas qué es ella. Ah, ella se hizo una cuenta nada más por los videos tuyos. Ajá. Y yo sé qué es ella porque yo he visto los likes acá. O sea, que te apoyan en todo lo que tú estás haciendo. No hay un boche. Dice, muchachos, eso es demasiado para las redes. Bueno, yo creo que si mi papá se enterara, yo no sé si él estaría muy de acuerdo. Pero no importa porque él no sabe. Ok. Pero tal vez se entere, señores, tal vez se entere. Tiene que estar preparado para eso. Prepárate siempre para las batallas antes de tiempo. Sí. Tú sabes lo que es Vine, que antes era como el TikTok. ¿Tú lo llegaste usado o no? Vita, ni yo usé eso. Hace mucho. Bueno, pero quizá él sabe porque TikTok es un nuevo Vine, más o menos. Yo recuerdo en la época de Vine. En la barriga de tu mamá. En la barriga de 20 años, claro que no. En que yo subí un video. ¿Tú ves lo hizo? Yo subí un video cepillándome los dientes. En Vine. Ajá. Tuve. Tuve como un like. No, te lo digo porque estuve leyendo y dicen que TikTok es como el nuevo Vine. Ajá. O Musical.ly. Hay uno que se llama Musical.ly. Sí, porque Musical.ly, básicamente TikTok es lo mismo que Musical.ly, solo que le cambiaron el nombre. Ajá, pero como los dos murieron, yo dije, bueno, no sé si TikTok es Forever, porque los expertos, eso es lo que dicen, como que it's the big thing, pero todos murieron. Entonces yo como que será que sí, que no. Gracias a TikTok. Si tú te fijas, gracias a TikTok, así como Shakira y JLo ahora están en número uno en todas las canciones por el Super Bowl, gracias a TikTok es que las canciones se ponen famosas. O sea, y hay canciones en español que se están oyendo en Turquía, por ejemplo, que tú nunca hubieras pensado que se hubieran oído. Se oyen por TikTok y hacen, y hacen canción, y hacen video con esas canciones que tú dices, tú no. O sea, lo chulo de esto es como tú ves como todo se está uniendo a como que las cosas se conozcan y a que los temas. Y tú, y tú por ahí ve, y él es muy inteligente porque tú vas viendo. O sea, si tú duras más de 15 segundos viendo un video, después a ti te salen un millón de ese mismo video. Por eso es que hay veces que yo le doy rápido porque no me interesa que me salgan más cosas de eso. Los otros días yo me puse a ver a una sacada de pinilla. Ay, Dios mío, se llenó de pinilla. Yo duré, o sea, me fui en una a ver a una sacada de pinilla. Señores, se me llenó de pinilla el TikTok. O sea, acné tenía, entonces ya tú no, ahí fue que yo me di cuenta que él te estudia y te lee muchísimo las cosas que tú oyes. Sí, es como el algoritmo que tiene el TikTok. Pero muy rápido, sí, así. Una pregunta, ¿tú crees que una de las razones por qué el TikTok se está usando tanto es por lo orgánico y lo real que es? O sea, si el TikTok pierde su sentido y se vuelve muy comercial, como está Instagram, de que todos son marcas y de que todos son anuncios. O sea, ¿cuáles son las, dime tres razones que tú entiendas por qué que se están usando tanto TikTok? Bueno, como lo que tú dijiste, que es súper orgánico. Bueno, por lo menos algunas personas son súper orgánicas en TikTok. La gente quiere como que relacionarse contigo. Y ellos no encuentran eso en Instagram, porque en Instagram ellos ven como, por ejemplo, un influencer con una vida perfecta, pero ellos no pueden relate con eso. En TikTok, yo, por ejemplo, subí un video con una pijama toda rota. Y dije, señores, mi pijama. A la gente le gusta eso, porque, no sé, es como una manera de ellos relacionarse contigo. También, porque es como, como rápido. Tú simplemente swipe up y ve otro video, otro video. Y la gente se queda enganchada. Es una locura. Y la última, yo te pedí tres. Mi hermana está dictada así, como que se pasa una hora viendo videos. La última, que uno crece muy rápido. Y la gente, al ver como la gente crece rápido y como los videos se hacen virales, como que se motivan a ser TikTokers. Y se ponen a subir videos, a ver si se hacen famosos. La oportunidad es más... Yo tengo mucho miedo. Yo voy a ver si ahora, cuando nosotros acabemos... Tú puedes hacerlo chulo, como que en tu oficina... No, no, nosotros vamos, tú, eso sí tú me vas a regalar. Es que yo voy a hacer mi primer video aquí, cuando nosotros acabemos. Vita, te gané ahí. Para ver si de verdad yo le pierdo miedo. Yo hice el Rosalía Challenge. Yo le tengo mucho miedo, yo lo vi, Rosalía Challenge. Yo le tengo mucho miedo, porque eso es algo muy importante. Yo creo que como, para resumir, yo le voy a... O sea, como que yo voy a decir, desde mi opinión, por qué yo le tengo miedo a subir un video. Y es por eso mismo que tú estás diciendo. No estás tan acostumbrado a un Instagram, o a uno hacer las cosas tan perfectas. Y más yo, que me encanta una cosa tan perfecta. O sea, que yo tengo miedo como de hacer ridículo, pero ese es el verdadero punto de la vida. Tú hacer ridículo y irlo perfeccionando. O sea, ahora mismo nosotros venimos con un chip, señores, que todo tiene que ser perfecto. Es de la primera vez que tú lo hagas. Y las cosas no se hacen así, es con práctica. O sea, tú no naces pintando, tú no naces manejando, tú no naces haciendo nada. Tú tienes que ir aprendiéndole. Al principio tú te equivocas y después tú lo vas mejorando. Sí. Y ojalá y se mantenga así, porque Instagram empezó así. O sea, no sé si tú te acuerdas. Era como Insta. Era Instagram, era el instante. Era el momento, yo subí a mi comida para un provecho. Y ya ahora tú editas la comida, que es lo que tú vas a comer. O sea, es una perfección de mentira un poquito. Pero sí, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, te toca hacer tu TikTok. Sí, yo primero, o sea, yo quiero, no, la palabra no es felicitarte, pero lo que yo quiero es como hacer un poco de awareness, de que tenemos que estar atentos a las tendencias, pero no estar atentos a las tendencias por estar de moda, sino estar atentos a las tendencias para saber cómo la comunicación va cambiando. Y yo encuentro que este es un verdadero ejemplo de cómo va cambiando, no solamente por el hecho de una nueva red social o por el hecho de que hay una nueva generación dentro de ella, sino porque de una manera que mucha gente, y sobre todo mucha gente mayor que nosotros, puede ver genuinamente estúpido, porque eso es lo que mucha gente dice, algo estúpido, no tiene sentido, tú no haces nada. Pero toda cosa, por más sencilla que tú la veas, tiene algún mensaje o algún trasfondo detrás, y en el caso tuyo lo tiene, y eso es algo que nosotros tenemos que aplaudir y no negarnos a verlo, sino genuinamente aprende a vivir con ello. O sea que, de verdad que muchísimas gracias, Vita. Yo no sé si tú quieres decir algo para dejar aquí. No, tú dijiste suficiente. Lo que quiero dejarte es tu usuario en TikTok para que te sigan, todo el que está escuchando. Micael Azar, con Z. Micael Azar, sí, exacto, con Z. Lo pueden seguir. Síganlo para que tengan más followers todavía. Muchísimas gracias, Micael. Gracias. Gracias a ustedes. Señores, bye. Se acabó.